El Seminario de Postgrado El Seminario de Postgrado Los interesados pueden ingresar al sitio web de la facultad. La Escuela para la Innovación Educativa abre las inscripciones para el Seminario en Investigación Documental en el marco del Doctorado en Educación. Este seminario abordará el análisis documental como complejidad epistémica para la investigación. Está a cargo del doctor Ernesto Figueroa Díaz y se realizará del 6 al 8 de abril de 15 a 21 horas en la sede de la escuela. Las inscripciones se realizan online en el sitio web www.ee.unce.edu.ar La Escuela para la Innovación Educativa invita a estudiar la renovada Diplomatura Superior e Innovación de la Enseñanza con TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este postítulo presenta nuevos formatos de cursado con materias semipresenciales y no presenciales, tiene una duración de 3 cuatrimestres y 2 certificaciones intermedias. Las clases inician el 8 de abril y se dictarán los días sábados cada 15 días. Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario en el sitio web www.ee.unce.edu.ar. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al correo y al teléfono que aparecen en pantalla.